¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra nueva serie, Dibujando mi Fe. El día de hoy vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una fiesta importante en la Iglesia Católica. Porque marca el inicio de la Semana Santa. Este día recordamos la vez en que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Para celebrarlo, se hace una misa en la cual recibimos hojas de palma. Cantamos con alegría para recibir a Jesús. Antes de entrar a la Iglesia, el sacerdote bendice las palmas y a continuación se entra en procesión a la misa. En esta misa se lee el Evangelio de la Pasión de Cristo, todo con el fin de recordar la siguiente historia. Jesús se dirigió a Jerusalén con sus discípulos para celebrar la Pascua Judía. Cuando ya estaban cerca, Jesús les pidió a los discípulos que fueran por un burro para poder montarlo y entrar al pueblo de Jerusalén. Les dijo que si alguien les preguntaba por qué se llevaban al burrito, le dijeran que Jesús lo necesitaba. Al entrar a Jerusalén, los discípulos encontraron al burro atado frente a una puerta, tal como Jesús les había dicho. Cuando regresaron con Jesús, Él se montó en el burro y entró al pueblo. La gente lo alababa y ponía sus capas y hojas de palma por todos los lugares por los que Él pasaba como el signo de alabanza. Gritaban, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Este es un gran ejemplo de amor y humildad de Jesús, porque aunque Él es Dios y Rey del Universo, decidió entrar a Jerusalén en un burro e intentando no llamar la atención. El Domingo de Ramos es oportunidad para reconocer a Jesús como Rey y centro de nuestras vidas. Debemos para hacernos a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. Es un día en el que podemos decir a Cristo que nosotros también queremos seguirlos. Queremos que sea el Rey de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. Es por esto que hoy debemos de atrevernos a reconocerlo como lo que es y decir sin miedo y frente a todos, ¡Viva Cristo Rey! Si quieres leer los pasajes de la Biblia sobre el Domingo de Ramos, los puedes encontrar en los siguientes versículos. Si te gustó este video y te gustaría ver muchos otros videos como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Déjanos en los comentarios qué aprendiste hoy que no supieras antes. Y nos vemos en el próximo capítulo de Dibujando mi Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!